Bueno, pues ayer en la sesión del gobierno el señor Pablo Casado le propuso al gobierno reformar los órganos institucionales, constitucionales, todos menos el CGPJ. Bien, el señor Casado se debe de pensar que la constitución es una cosa que cogemos lo que nos da la gana. A ver, señor Casado, la constitución o se cumple toda o si no, no vale absolutamente de nada, ¿vale? Ya sabemos que a ustedes el único artículo de la constitución que le interesa es el del 155. Eso ya lo tenemos claro. O sea, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, el correcto reparto de la riqueza, la progresividad fiscal. Sabemos que todo eso ustedes se lo pasan por el forro de los huevos, porque es así. Hasta ahí lo teníamos todos claro. Lo que ya no teníamos todos claro es que tenga el santo morro de la sede de la soberanía popular intentar vender la moto de que ustedes defienden la constitución. Pero claro, al final se le ve el plumero. Defendemos la constitución menos, menos, esta institución que si no la tenemos de nuestra mano, con las 27 causas pendientes que tenemos, pues en las próximas elecciones iremos yo y el del tambor, porque el resto estarán en soto del real, ¿no, señor Casado? Tiene usted más cara que espalda, ¿vale? Aun por encima están sinvergüenza de decir, no, es que desde Europa nos lo exigen. Mentira, señor Casado, deje de mentir. Es más, las asociaciones judiciales están aburridas de mandar cartas a los medios de comunicación desmintiendo lo que usted dice, ¿vale? Las instituciones europeas lo que dicen es que hay que despolitizar la justicia y que hay que renovar los órganos constitucionales, ¿vale? No dice el cómo, porque el mismo sistema que tiene España lo tienen otros países europeos a los que la justicia europea no les está diciendo absolutamente nada. Se lo está diciendo a España porque están hartos de la vergüenza de sentencias que están teniendo de los tribunales españoles.